¡Hola chicos! Pues hoy vamos a construir un instrumento, es muy sencillo, es una maraca. Para la maraca vamos a necesitar una botella, un rollo de papel higiénico y luego decorarla como queramos y aparte, bueno, un poco de sopa, arroz, garbanzos, cada uno le puede meter lo que quiera, como más le gusta que suene su maraca, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos de diferentes tamaños, lo puedes hacer del que quieras. Yo voy a hacer grandes para tenerlas, pero si tú tienes alguna pequeñita va mucho mejor luego para poner el rollo de papel higiénico. Si te sobra mucho, lo puedes cortar y ya lo pegas bien, ¿de acuerdo? Te voy a enseñar cómo lo voy a hacer yo con la granja. Primero, lo que voy a hacer es llenarla de sopa. Tengo aquí una sopa, puede ser sal, pueden ser un montón de cosas. Pues ya la tengo, cojo un embudo y será mucho más fácil de meter la sopa, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo la he llenado, mira, nada, un poquito así, si no luego pesa mucho. Esta botella también es muy grande, pero con esto sobra. Esta botella la he llenado con sopa, pero la otra le voy a poner un poquito de arroz. ¿Por qué? Para que cada una suene diferente, porque las maracas no suenan igual. Una suena un poquito más agudo que la otra. Entonces, una la tendré con solo sopa y a la otra le echaré un poquito de arroz, para que suene un poquito más agudo. ¡Fenomenal! Ahora ya la cierro. Mirad cómo suena. Genial, ¿verdad? Y ahora ya lo que voy a hacer es atarle, pegarle el rollo de papel higiénico, para que mi mango sea más largo. Como la botella esta es muy ancha, pues lo pegaré así. Si tú tienes una botella más pequeña, lo único que tienes que hacer es metérselo, ¿de acuerdo? Y pegarlo metido. Así es más sencillo. Voy, me voy a poner manos a la obra. Lo voy a hacer con un precinto gordo, para que no se me vaya. Corto un poco y le pongo varios, para que se quede fuerte. Si quieres, para que el mango se quede más fuerte, porque así se queda un poco endeble, te puedes meter un trocito de papel para reciclar, o periódico, o revista vieja que tengas por casa aquí, para que haga fuerza y no se doble. ¿De acuerdo? Y ahora solo queda decorarla y hacer la otra. Voy allá. Bueno chicos, yo os presento mis maracas. Así me han quedado al final. Les he puesto un papel, lo he arrugado antes a puesta, ¿vale? Luego les he puesto estas cintas, para que no serviera el celo ni nada, y estas para decorarlas. Así que así me han quedado. Son unas maracas súper grandes. Y serán muy bien. Primero hacemos la primera vista. La primera vista es verlo la primera vez. Entonces la primera es silencio. de redonda, que serían suuuum. Son cuatro tiempos. No hacemos nada. Siguiente. Una redonda sería taaaah, pero nos pone unas rayitas arriba. Entonces es agitar todo el rato. Taaaah, lo más rápido que el fin. ¿De acuerdo? Seguimos con ta, ta, taaaah, ¿vale? La blanca, las negras y la blanca. La blanca taaaah. Y sería ta, 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 ta. Muy bien. Ahora lo mismo al revés. Blanca y dos negras. Taaaah, ta, ta, ta. Y sería taaaah, ta, 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 ta. Y por último, cuatro negras. Este es muy fácil. Ta, 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 ta. El rato que nos lo ponga. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos con el ensayo general. Comenzamos el ensayo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4